¡Suscríbete! Una milanesa a lo pobre Así me vendieron este platillo Bueno, el huevo frito se lo añadí yo Porque en realidad es una milanesa Con papas fritas y su arroz Y unas cremitas por acá Yo decidí agregarle ahí el huevito montado A la inglesa A algunos les gustará el huevo frito por los dos lados Pero hoy nada más me gusta así a la inglesa De un solo ladito nada más Uy, vamos a degustar Pero primero La miratura, ya saben Su respectiva miratura Y ahí está la milanesa Hoy se cae la milanesa A lo pobre Ahí está Vamos de una vez Por dónde empezamos Por dónde, porque está su vaciosita Las copitas Suavisito Mega crujientes Mega crujientes Y eso que vienen a delivery, mira Mega crujientes Un poquito de arroz Y lo más rico de aquí La milanesita Vamos cortando Milanesa de pollo Un poquito de huevito Huevito frito Las chesitas Un poquito de huevito eating Y lo suquan Que rico Me andaba harta milanesa Harta milanesa Me andaba Tengo un rosito ahí Me andaba harta milanesa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rico Ya no avance Lo guardare para mas tardecito Pero esta muy rica esta milanesita Con su huevito ahí montado Bueno mi gente Les cuento que ya hay nuevos videos Ayer subí nuevo video en el canal Secundario de Roleplays Vayan que esta muy bonito Muy divertido Subtítulos en el canal